Que en este momento no está en sus planes devolver la paga extra a los funcionarios. El gobierno ha hecho saber que estaba en sus planes devolver la paga extra a los funcionarios. Entonces, ¿a quién quiere usted? ¿Al gobierno o al gobierno? ¿A quién quiere usted más? ¿A mamá o a papá? No, en este caso sería poco mamá. ¿A quién quiere usted más? ¿A Moragas o a Floriano? No, ¿quién es el otro? No sabemos nada. Nos han dejado. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora ya sabe usted que la coordinación gobierno-partido ya recae directamente sobre el presidente. ¿Cuál presidente? El presidente del gobierno y del partido. ¿Ese quién es? Es el mismo, Mariano, el del plasma. ¿Es Mariano o Rajoy? A mí me parece que Mariano está mandando en un lado y Rajoy en el otro. Y por eso no hay comunicación. Hay una bicefalia. Por eso no hay comunicación. Bien, o sea que desde que Mariano preside y coordina el gobierno y el partido, los funcionarios saben que pueden o no cobrar las pensiones. Y puede ser que sí o puede ser que no, que ocurra esto o ocurra aquello. Exactamente. Y por eso se explica lo que ha dicho esta muchacha Andrea Levy, de que es posible que entre... Eurico viene del corte inglés y no es publicidad. Es posible que entre la rebaja de impuestos en el programa. Claro. Es posible o no. Y por tanto ya podemos decir o no que se les van a devolver o no las pagas a los funcionarios. Estamos haciendo publicidad de o no y no sé por qué. O no. Tiene usted razón, ¿eh? Por cierto, en el País Vasco, que ha escrito gente contándonos que Euskaltel había borrado nuestra señal... Las provincias vascongadas, se refiere a usted. Las provincias vascongadas. Las provincias vascongadas. Ahí estamos. Bueno. Sí. Queridísimas provincias vascongadas entregadas voluntariamente a los castellanos en el siglo XIII. Bueno, pero claro. ¿Y antes? No, ya contaremos un día eso. Da lo mismo. Y luego van de Euskaltel. Los únicos, los únicos, recuérdenlo, ¿eh? Los únicos que fuimos llevados a la españolidad en régimen de conquista por el duque de Alba, 1512, fuimos los navarros. Bueno. Porque castellanos. En régimen de conquista por la otra mitad de los navarros, ¿no? Y vizcaínos se entregaron con armas y bagajes a la corona de Castilla. Que yo me llamo esparza, de eso no me tiene que convencer. El jabón suría, recuerde, el señor de Blanco se entregó con armas y bagajes. Bueno, digo, vamos a ver. No, 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 es por recordar, es por recordar. ¿Yo qué estaba contando? Usted estaba contándome algo sobre un tema o no, recuerde. A mí me ponen un asunto de historia a mí de Valdentro y ya se me va la olla. Se me va la olla, pero por completo. Estoy viendo que seguimos con la campaña para promover la monarquía en España. Campaña que ha asumido hasta Podemos. Les ha salido fenomenal. Cambian a Juan Carlos por Felipe, cambian a Sofía por... Ah, Euskaltel. No, no, es muy importante. Vale, vale. ¿Por qué? Porque han escrito varios espectadores diciéndonos que Euskaltel había borrado la imagen de Intereconomía y que salía en Euskaltel un anuncio que decía, por razones ajenas a Euskaltel por aquí ya no se emite Intereconomía Televisión. Bueno, en principio eso tiene que estar solucionado ya desde la semana pasada. Si usted nos está viendo en las provincias más pongadas, en los territorios históricos forales o como usted quiera llamarlo, si nos llama Euskaltel Ría también, nos escribe un correo a propuestasarrointereconomía.com y nos lo cuenta. Porque nos interesa seguirlo como es lógico. Aunque nos digan, que soy de Bilbao, con eso es suficiente, joder. Ya nos quedaremos impresionados. Y le estoy viendo por Intereconomía. Que soy de Bilbao, ya está. Bueno, bien. Lo de la monarquía porque han hecho una operación, una gran operación de imagen y de marketing que todo el mundo ha digerido con absoluta tranquilidad hasta la izquierda radical. O sea que ya tenemos monarquía dirigida, digerida por la izquierda radical. Les ha salido bien la operación, ¿eh? A los que querían mantener la monarquía a costa de todo. Ponen así a una reina que no es nada reina. Ahora el tema es, la gran pregunta por cierto sigue siendo, ¿corona para qué? Pero es una de las preguntas que en España no se puede hacer. Igual que la de Europa para qué. Vamos a ver, ha habido una primera operación en la que ya la izquierda, digamos, aparentemente digiere la corona. Como Pedro Sánchez ha digerido la bandera. Y esa operación de marketing les ha salido bien. Yo sigo creyendo que hay una gran corriente de fondo en la sociedad española que ya no entiende que la corona pueda ser de verdad la representación política en España de forma hereditaria, sino que haya que ir a otros modelos, ¿no? Es decir, hay mucha gente, primero, que se pregunta ¿cómo es posible que nadie haya puesto en cuestión la aplicación de la ley Sálica a la sucesión en la jefatura del Estado? Sálica con L. ¿Cuándo? No es lo que usted está pensando. Eso es Sálica, que es otra cosa. Cuando, evidentemente, la primera nacida fue la infanta Elena. Y, por tanto, ¿quién, naturalmente, debía haber tenido los derechos sucesorios a la jefatura del Estado? No fue así y por el hecho de ser mujer fue penalizada y se le prohibió y se le impidió la posibilidad de tener esos derechos de sucesión. Eso está en el inicio de esta monarquía nuestra. Es decir, en el inicio está la enorme injusticia cometida con la infanta Elena. ¿De acuerdo? Fruto de una ley que era completamente... Hoy sería, vamos, es inaceptable ya. De hecho, a Leonor ya no le ha afectado. Y hoy es Leonor la que, teóricamente, tiene esos derechos sucesorios, ¿no? Y es una mujer. Pero a Elena se le impidió. Y se le impidió en virtud de una ley franquista. ¿Cómo que franquista? Bueno, Franco la había asumido. Asumió esa ley. A ver, es la misma ley que lleva al trono... ¿Quién designó a Juan Carlos, profesor, a la jefatura del Estado? Pero claro, Franco. Franco, que hace un referéndum. La famosa ley de sucesión a la jefatura del Estado. Que es sometida a referéndum. Sí, señor. De acuerdo. Por tanto, Franco es quien decide que sea... Esos derechos recaigan sobre el varón, no sobre la hembra primera nacida. Ese es lo que está en el principio de esta monarquía. Y luego está... Franco decide que los derechos recaigan sobre Juan Carlos de Borbón. Y luego está que, evidentemente, esta es una monarquía con una connotación católica en su origen. Claro. Profundamente católica. Y ese asunto... Y ese catolicismo de origen se lo han cargado. Es decir, se han encargado de poner a Leticia en el sitio donde la han puesto, para que sea ella un poco el estilete que acabe con ese... Con ese, digamos, ese principio, ese embrión o esa fundamentación católica, ¿no? Bueno, entonces, sin unos fundamentos católicos, esta monarquía, me quiere usted decir, ¿qué sentido tiene? Pues tiene el único sentido de proveer al sistema de una especie de valla, de muro, que impida que se rompa todo. Igual que Europa. Es que es lo mismo. Precisamente esa imagen que ha visto usted por ahí en una pantalla, que estaban los reyes, los dos, el pre y el post, con Pedro Piqueras, que como es de Albacete, no sé por qué, está allí. Pero ¿qué es hoy? ¿Esto qué es? Exacto. Es el trigésimo aniversario del ingreso de España en la Unión Europea. Anda. ¿Qué es lo mismo? Es decir, esto no se va a romper porque al fin y al cabo está Europa para pararlo. Esto no se va a romper porque al fin y al cabo está la corona para pararlo. Claro. Esto no se va a romper porque al fin y al cabo está... En fin, relax, manasul para parar, yo qué sé. Bueno, quiere decir que hemos construido un sistema que no descansa sobre sí mismo. Pero además va cambiando casi todo, porque fíjese que en la operación de negociación con Grecia, me daban ayer el dato de cuál es exactamente la posición griega y lo que en este momento Europa está a punto de aprobar. Sí, sí. Y es que Grecia no paga intereses durante 10 años y no paga capital durante 30. Está bien, yo quiero una hipoteca así. Aquí está bien. Usted no paga durante 10 años los intereses y durante 30 años no paga capital. Muy bien. Hombre, ¿y por qué? ¿Eso no es una victoria de Siriza? No. Claro que es una victoria de Siriza. Y es una victoria de Estados Unidos. Evidentemente, porque a Estados Unidos desde un punto de vista estratégico no le interesa nada que Grecia se ponga a flirtear. Ahora Bruselas dice, bueno, esto es una vergüenza, esta gente, estos son unos golfos, les va a volver a prestar dinero. Rita la canta ahora a la calle. Y entonces se van con Rusia. Y entonces, ¿cómo resulta que al mismo tiempo Estados Unidos está desplegando blindados, misiles, yo qué sé, por todo el este de Europa? Tenemos un conflicto o conflicto que diría... Vamos a sacar, yo creo que tenemos que sacar un poco los micros a la calle. Voy a pedir avance un poco para que testemos un poco de verdad el aullido del animal. ¿Qué es lo que la gente en la calle, por ejemplo, yo le preguntaría a la gente que habla de la monarquía, porque yo no quiero estar al dictado de lo que una campaña de marketing impactada con el país, con el mundo y con no sé quién más, van a hacer con el resto de los medios. Entonces yo prefiero salir a la calle y decir, oiga, a ver, ¿usted qué piensa de esto? ¿Usted qué piensa de aquello? Es decir, están llevando, están conduciendo a la sociedad, están conduciéndonos en conjunto a través de campañas de marketing perfectamente planificadas y orquestadas sobre los temas que a ellos les convienen, que a los que están en el sistema. Pero es que parece que ni los de Podemos se dan cuenta. Hay cosas en las que están un poquito papando moscas. Está creándose un marco de normalidad en el que otros definen qué es lo normal y lo que no. Eso es. Por ejemplo, nadie está hablando, solo nosotros, ni siquiera quienes más deberían hablar, de los casos, seguramente esporádicos, pero reales, de agresiones a iglesias, a el director del señor de Valencia, lo de Zaragoza, de San Pascual, Bailón, qué tal. Nadie está contando esto porque se ha decretado que eso no forma parte de la normalidad. Claro. Es la pregunta que hemos hecho bien nuestros espectadores. ¿Hay riesgo de persecución religiosa en España? Claro, claro. Ahí tiene usted los teléfonos para... Claro, somos capaces del otro día sacar en todos los medios prácticamente en primera página, que era el primer año que crecía el número de nacimientos en España, eran 500 niños más que el año anterior, con un índice de 1,3 frente a un 2,1 que es lo necesario para la reposición de una población. No se explicaba todo eso, pero al mismo tiempo, sobre todo, no se explicaba que matamos a 100.000 niños abortados el año pasado voluntariamente en España, que se hubieran nacido, porque si esos niños no se hubieran acabado con su vida, tendríamos 100.000 criaturas más, no 500, 100.000. Y la expectativa de poder pagar las pensiones sería real, porque en este momento no hay nadie que le pueda decir a los que hoy están pagando su contribución para poder cobrar su pensión dentro de 20 años, no hay nadie que les diga, usted seguro que la cobra. Es más, les están engañando, porque muchos saben que probablemente no la van a cobrar. Bueno, hemos empezado este programa hoy con José María Francas, denunciando que en la mayor parte de los medios de comunicación da la impresión de que la noticia te viene ya con la consigna puesta. Sí, 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 viene con el cookie. ¿Verdad? Con la cookie. Y los medios la repiten como papagayos. Sí, sí, sí. Eso es lo de la creación de una normalidad que no es la normalidad. Hoy, ¿qué tenemos que vender y que explicar? Entonces hacen un titular, alguien lo define, lo envía a la agencia EFE o la agencia EFE lo tal, lo distribuyen y todos los demás pa, 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 el mismo. Y no hay nadie que coge y diga, a ver, un momento, vamos a ver detrás del titular ese que hay, porque cuando miras detrás de los titulares te asombras, te asombras. Yo les recomiendo que cuando vean los titulares lo primero que ganan es darse la vuelta e irse por detrás. Como hacía el Pekines de mi amigo que veía la tele y cuando salían los caballos en el este y se iban, iba detrás de la tele a ver por dónde se habían ido los caballos. Es listo, ¿eh? Un Pekines listo. Es listo, ya lo creo que sí. Sin duda, sin duda. En fin, mira, Montoro mantiene que la intención del gobierno es bajar impuestos, también el IVA. Sí. La intención, hay intención, de buenas intenciones, está empedrado el infierno, ¿no? ¿Cómo era aquello? Creo que sí. Sí, no lo sé. Por cierto, gracias a todos los amigos que mandaron el correo diciendo que la cuarta virtud que... Era la prudencia, por casualidad. Sí, pero no se me había olvidado, que lo dije luego. Sí. Pero no me dirá usted... Hablame de prudencia. No me dirá usted los siete pecados capitales. ¿Y los cinco mandamientos de la iglesia? ¿A que no? Los cuatro... ¡No me rompa el que yo! Pincho de tortilla y caña. No sabe qué hacer para no pagar el pincho de tortilla. Los dos. Por compensación. A ver. Ira. Que vendemos libros. Lujuria. No han llamado todavía. Pero no han llamado todavía al más de Dios. Vamos a ver. Faldón. Que le recuerdo. Que le recuerdo. Que nos tienen que comprar los libros. Eso además. Que tenemos que seguir para adelante. No solo esto que estamos ofreciendo es una oferta que no me han encontrado ustedes en ningún lado. Sino que van a disfrutar de ellos. Y le damos cosas buenas. Es que además, es que además... Lo necesitamos. Y usted también. No, esto en el mercado vale bastante más de 80 euros. ¿Esto? Es lo que digo. Sí. Claro. Entonces, que es que además lo necesitamos nosotros y usted. Nosotros, porque si esperamos que nos lo dé Montoro, lo llevamos claro. Nosotros no queremos que nos ayude más que ustedes. Exacto. Porque así nos deberemos solo a ustedes. Ahí está. Es más sencillo. Y ustedes. Porque si no, nadie más va a contar lo que nosotros contamos. Y les conviene que eso ocurra. Porque si no, la sociedad va a evolucionar hacia donde ellos quieren. Y tenemos que ponerles frenos. Y además, es que lo podemos hacer hasta con sentido del humor, riéndonos y... De buen humor. Pero les vamos a decir las cosas, ¿eh? De buen humor, pero se lo vamos a decir. Libros del ciclo de la guerra civil de Rafael García Serrano, Diccionario por un Macuto y Las vacas de Olite. El Diccionario por un Macuto no solo es un magnífico libro, sino que además está considerado, desde el punto de vista, previamente académico de la prosa, uno de los primeros libros en prosa moderna española. Porque es que, digamos que el 98 termina en esa época, precisamente, los grandes del 98 que todos hemos leído y adoramos. A partir de ahí empieza, en realidad, otro español. Bueno, este libro es uno de esos, ¿no?, que empiezan en esa época. Las vacas de Olite. Y además, la Suma Teológica, para que usted la entienda, en forma de preguntas y respuestas. Eso es este catecismo de la Suma Teológica de Tomás Pérez. Suma Teológica que todavía no ha leído, don José Javier Esparza, porque si no, sí sabría cuáles son los cinco mandamientos de la Iglesia. Y dale, lo supiese y no lo he olvidado. Vamos a ver, hice el bachillerato y el pro en un colegio de Europus, los cinco mandamientos de la Iglesia. Sí que está usted informado. Bueno, en aquella época lo estudiaba. Bueno, digo, ¿por qué? Porque la Suma Teológica es una obra capital del pensamiento occidental. ¿Por qué? Porque sintetiza la filosofía grecolatina y el saber bíblico. Claro. Explica las verdades reveladas. Entonces, el resultado de eso, la síntesis, es esto en preguntas y respuestas. Yo les pido a los que ya lo hayan comprado y lo hayan leído, les ruego, por favor, que nos hagan llegar comentarios sobre los libros que están comprando. Porque además eso nos puede servir también para contárselo a ustedes. Luego, El Tiempo es Moderno. Y El Tiempo es Moderno, de Paul Johnson, que es una clave de interpretación. Es decir, ¿quiere entender lo que ha pasado? Bueno, este tipo de libros te dan eso. Es decir, una clave para interpretar todo lo que ha ocurrido en el siglo XX, que es lo que está determinando, o lo que ha determinado, lo que está ocurriendo ahora. Y también el anuncio, dejarnos explicárselo. Y antes, claro, con el faldón, es suficiente. Además, se lo enseña muy bien José Javier. Y de regalo. Les enviamos el gato a su casa. Este gato que Algarra se lleva todas las noches. ¿Podrán decirle a sus amigos que se han llevado el gato al agua? Sí, señor. Ese gesto avieso que compone Javier Algarra cuando termine el gato y retira la figura a la persona que lo ha ganado. Que fije usted en qué sonrisa pone de gente, de gente, bueno, ese. Gratis para usted con el pedido. Bueno, que sepan que el gato solo, si lo quieren para regalárselo a un amigo, tal, lo pueden pedir, son 29 euros. El gato, y se lo enviamos a su casa igualmente. El gato solo son 29 euros. Pero para que vean un poco la calidad de la oferta, porque los cuatro libros más el gato son 49 euros en casa, con gastos de envío incluidos. Porque esos son 100 pico euros fáciles en la calle, está bien eso. Y además les digo otra cosa, que me dicen, no, yo ya los he comprado o no me interesan estos libros. Que don Julio me seleccione cuatro de los libros de Homo Legends y me los envíe yo. Si usted me pide que se los seleccione, yo les selecciono cuatro libros y se los enviamos con la misma oferta. Si no les interesan estos libros, les selecciono cuatro libros de Homo Legends. Y les aseguro que les gustarán. Cuatro libros bonitos y buenos. Bueno. ¿Qué más quieren? Y para todo eso, llamando al 916162464. 916162464. Por cierto. O un correo electrónico a propuestas arroba intereconomia.com. Ahí estamos. Cualquiera de las dos cosas. Bien. Y que sepan que nos están ayudando mucho. La verdad es que estamos, sobre todo porque los niveles de audiencia están creciendo de forma espectacular, Esparza. Esto está muy bien. Hay muchísimas personas, y en el medio mío, buscando otra vez un refugio donde encontrar agua fresca. Que se nos quedó el otro día pendiente la cosa. ¿El qué? O sea, ¿cómo se calculan los índices de audiencia? ¿Los? Índices de audiencia de las televisiones. Sí. Hay un sistema de audímetros. Sí. Que llevaba antes ofres a la Cantar Media. Sí, es lo mismo. Sí. Se ponen en una serie de hogares preseleccionados en función de criterios en principio demoscópicos. Cantar Media es una compañía que pertenece a WPP. WPP es una compañía inglesa, yo creo que cotiza en la bolsa de Londres. Martin Sorrell, claro. Martin Sorrell, Sir Martin Sorrell. Es verdad que sí. Que es propietario al mismo tiempo de La Sexta. De parte de La Sexta. De La Sexta en España. Es el único caso en el que el medio de usted conozco. Y es que si te ponen un audímetro en tu casa, tú tienes que, en el momento en que estás viendo un canal de televisión, el audímetro te pregunta ¿cuánta gente estáis viendo el canal? Y tú puedes estar solo y puedes poner 5 o 7 o puedes estar ahí 7 y poner 1. Es decir, que tiene una cierta, hay una cierta arbitrariedad, ¿vale? Una cierta discrecionalidad por parte del... Y cuando se trata de hacer cocientes para cifras por debajo del 2%, eso es un cachondeo. No, es prácticamente inmediable. ¿Por qué dice Julio Ariza lo de las audiencias? Porque nosotros tenemos un sistema nuevo mucho más fiable gracias a las smartphones. Las smartphones. Perdón. Que no cubre el conjunto de la gente que nos ve, claro, porque hay gente que lo ve por la tele. No, pero estadísticamente se nos muestran mil veces mayor. Por la identificación de la IP. Sí, y esa medida de audiencia que las tenemos ya a diario, es más, la podríamos tener en este momento en tiempo real. Es decir, sabemos quiénes nos están viendo y prácticamente en dónde nos está viendo, en qué ciudad y en qué zona de la ciudad. Publicidad, minuto y pico, volvemos de inmediato. Muy interesante. El jefe se despedirá y llegarían María Durán y Beatriz Rojo. Para, lo cual hará que suba la audiencia de nuevo. Lo entiendo. La vida es así, la vida es así. Hasta ahora. La vida es así. Suba. Todas las cosas importantes en la vida suelen comenzar con un sueño. El sueño de vivir la vida interpretando la música de los grandes genios en las salas de concierto de todo el mundo. Este es uno de los sueños que persiguen algunos de los nuevos talentos de la gran música que han sido seleccionados para participar en la primera edición de la partitura Más Talent Festival. Nuevos talentos instrumentistas de la gran música que serán presentados en nuevos conciertos que se celebrarán en el Ateneo de Madrid en otros tantos domingos matinales durante los meses de mayo, junio y julio. Se trata de un hito histórico protagonizado por nuevos talentos de la música que siguen el camino de la vocación y representan la genialidad, el prodigio, la precocidad y el talento. Les esperamos en la primera edición de la partitura Más Talent Festival que celebraremos durante nueve domingos matinales de los meses de mayo, junio y julio en el Ateneo de Madrid. Recuerden, el talento en la primera edición de la partitura Más Talent Festival. Bar, restaurante e guinoa. Disfrute de la alta restauración. Carta de tapas, cocina de fusión, contemporánea y de mercado. Con la chuleta de vaca al carbón como plato estrella de la carta de cocina vasca. Por las tardes-noches, desconecte con los afterworks de guinoa, cortadores de jamón, coctelero y ambiente de copas hasta las dos de la madrugada. Y no se pierda la terraza de guinoa. Estamos de nuevo de vuelta en el telediario punto 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 com. Dentro de un instante aparecen aquí María Durán y Betelio Rojo para contarnos la vida loca que contaba el otro. Yo la anuncio. La Bifu. Ahí estamos. La Folie. No, no, la Bifu oye. Se la Folie. Porque fue, bueno, digo, los termómetros subirán de forma gradual en la primera ola de calor del verano que empieza cuando, hoy miércoles y hasta el domingo. Llegarán a valores de hasta 40 grados en algunos puntos del país. Dicen que será la primera hora de calor del verano. Bueno, ¿cómo se llama? Bajaremos a hacer el experimento del huevo frito en el asfalto y lo grabamos, ¿le parece? En el asfalto. Echas un huevo frito en el asfalto, a ver si se hace. Yo lo he hecho en un coche. ¿Lo he hecho en un coche? Y funciona, es asombroso. ¿Y era su coche? No. Que no se entere nadie. Ahora alguien dirá, o sea, que fue usted. Bueno, pues en fin. Sí, sí, sí. Pues podemos hacer un viral. Por cierto, no hay emoticonos haciendo un corte de manga. He buscado emoticonos de estos que hay de caritas y tal. Y debe haber uno haciendo así, ¿no? Yo creo que no, porque los otros no. Porque es una cosa muy española esa. Pero eso debería haber un emoticono. Aquí sí que hay peinetas. Sí, pero no hay emoticonos. Porque la peineta es universal. Que alguien invente un emoticono para ponerlo. Y el corte de manga es una cosa completamente española. Y cuando alguien dice una chorrada, decirle, majete, que te den. O algo así. ¿No? Por ejemplo. Está bien. Hombre, yo digo que no habrá que estar a... ¿Eh? Algo habrá que decir que no. Pero eso es... Pero yo digo que es por la cosa internacional. Bueno, ¿qué digo? Nos devuelven a los funcionarios o nos devuelven a los funcionarios. Nada. No sabemos si sí o si no. Vale. Porque María no dice una cosa y Rajoy dice otra. A ver, cuando se pongan de acuerdo... Bien. En ese mismo momento... Ya se renunciaremos. Habrá un beneficio para la humanidad. ¿Había más temas o no? No. Había algunos temas. No sé qué temas. ¿Has visto lo de Francia? Y el espionaje de la NSA. Claro. Cada cosa complicada. Han llamado consultas al embajador norteamericano en París. Sí. Cosa que no ha hecho España, por cierto, cuando salió el asunto. Ah, una cosa. ¿Ha visto la gallina ilustrada? Póngala, por favor. Sí, sí, sí. Lo hemos visto. ¿Pero lo ha puesto? ¿Todo? ¿Lo del templo budista? Sí, sí, sí. ¿Pero lo ha puesto? Por favor, póngalo. Póngalo por mí. Usted lo ha visto. Póngalo porque es de lo mejor. ¿Cómo es? ¿Cómo es el dentro de la gallina? A mí me ha hecho mucha más gracia lo de Carmen Ayerrejón, te voy a decir. Bueno. De Carmona, perdón. Bueno. Que me he tronchado de la risa. Yo. Encima de la cabeza de Mariano Rajoy, por su quietud. Vamos a verlo, a ver la imagen, para que usted la vea. Dice un plan secreto del PP. Para recuperar el voto dejará que la guerra del 36 la gane la izquierda con carácter retroactivo. Bueno, bueno, este es... No, no, pero el titular, el titular. Ponga el titular, por favor. Construyen un templo budista encima de la cabeza de Rajoy, por su quietud. Ahí estamos. De verdad, yo no había visto una cosa tan buena en la gallina, punto. Entonces, no se lo pierdan. Y luego este, el plan de secreto del PP, para que la izquierda gane la guerra con efecto retroactivo. A mí, el que me ha hecho una gracia loca ha sido el de Carmona y Errejón. O sea, de verdad, es que me he reído, pero yo era vuestro. Aquí, ahora sabe usted, que puso Errejón un tuit bastante pedante que decía la hegemonía según la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales. Y ahí sale Carmona diciendo, muy bien, chaval, a tu edad a mí también me irradiaba el núcleo. Bien, es que hoy el que descubren que Valerón ya jugó con un equipo irlandés la temporada 1894-1895. Parece que le van a dejar despedirse de todos los campos de primera a Valerón. Y sube a primera con las palmas, claro. ¡Qué majo! Y con 41 años. ¡No, claro! ¿De qué? ¡Ese tío es un héroe! Bueno, ¿y cómo juega el fútbol, eh? Bueno, claro. Ese tío es un héroe de juego maravillosa. Por cierto, guardi... Estuvo en el depor, fue, yo creo que... Bueno, claro. El deporte fue el depor, ¿no? Que dice Guardiola que apoya a Laporta. Muy bien hecho. Sería venir. Lógico y normal. Que lo sepa, que lo sepa. Lógico y normal. Bueno, pues ahí estamos. En fin, que nada. Ha visto el primer posado del equipo de Carmina. Hemos radiografiado Info Vaticana. Hemos radiografiado La Gallina. Nos falta radiografiar Negocios.com porque Paco Perarnau se niega obstinadamente a sentarse aquí. Y lleva un año. Tendremos que comentar. ¿De qué se siente? Tendremos que comentar. Y mañana a las diez y media, debate, francás, Kiko Medell Monasterio y un servidor sobre los 30 años de pertenencia a la Unión Europea. O sea, que se toma ya café ustedes aquí a las diez y media tan ricamente para que disfruten nuestros espectadores. Bueno. No. Ellos se toman el café y nosotros... Y los espectadores se lo toman en casa y disfrutan. Exactamente. Bueno, y ¿por qué no nos envían también propuestas, hombre, para hablar de temas? Sí, señor. Y preguntas. Nos cuentan cosas. Es que les echamos de menos. Bien. Y llamen al club. Háganse socios del Club de Amigos que tienen un montón de cosas ya para ser siempre. 6, 1, 6, 2, 4, 6. Estaba leyendo precisamente... 9, 1, 6, 1, 6, 2, 4, 6, 4. Que hemos contado antes y que nos mandan los espectadores, que nos mandan de todo, la verdad. Y si se dirigen a mí, que sepan que les elijo los libros yo. Les envío los cuatro libros. Y nada. Yo no digo nada. Usted ve lo que hace. Efectivamente. Digo, antes, vamos a ver, comentábamos, vamos a ver, hay una realidad, una normalidad creada artificialmente por el poder y funciona. Pero además hay otras cosas en otros mundos, en otras partes, en otros países, en otras sociedades. Cosas que, vistas desde aquí, nos parecen de repente chocantes, pero que, sin embargo, responden a inquietudes, preocupaciones que también tenemos aquí. Solo que mucha gente no se atreve a decirlas. Claro. ¿Conoces tú de una canción de un grupo quebequeés que se llama Mesayú, mis antepasados? Canción que lleva el título de Degeneración. Bueno, yo se la voy a poner para hacer la transición. Ariza Chicas. Pero déjeme hacer solo una cosa, porque me lo quiero permitir. Venga. Mi nieto Yulen. Sí. Le he prometido que le voy a encontrar la película Beethoven. Así que me pongo ahora mismo a buscar la película Beethoven y le voy a llevar la película Beethoven para que pueda verla. A mi nieto Yulencito. Pues vale, bien. ¿Vale? Venga. Vale, adiós. Adiós. Mis antepasados de Degeneración. Jaime.